Desde finales de agosto, los cantones de Osa y Cotobrús iniciaron formalmente con el desarrollo de la campaña entre quexales y ballenas, complementando su amplia oferta turística de playa, montaña, aventura, naturaleza, avistamiento de especies y más. En el Instituto Costaricense de Turismo se respalda el lanzamiento de esta estrategia, trabajada en conjunto por la Cámara de Turismo de Osa, la Cámara de Turismo de Cotobrús y la Cámara de Turismo de Zabalito. La región Brunca tiene una variedad de atractivos que la hace especial. Y desde ese punto de vista es importantísimo que los costarricenses, primero que todo, y los turistas extranjeros después, conozcan lo que tenemos ahí. Y por eso es importantísimo que los medios nacionales tengan contacto con la región, sepan lo que hay en la región y sobre todo que divulguemos con objetividad todos los atractivos que hay en la región. Así es que es de verdad muy alentador saber que estamos en este proceso que hoy iniciamos. Precisamente, Osa sobresale por su inagotable biodiversidad, la amplitud de sus parques nacionales y áreas de conservación como Corcovado, Isla del Caño o Draque, majestuosas playas, variadas actividades de aventura, miradores de ensueño y hasta el Parque de las Esferas de Finca 6. Además, alberga el Santuario de Avistamiento de las Ballenas Jorobadas en el Parque Nacional Marino Ballena, así como la posibilidad de tours sostenibles para apreciar en sus rituales de reproducción y supervivencia de sus inquietos vallenatos, sin olvidar el tómbolo que emerge en marea baja con la forma de la cola de los cetáceos, validando su cíclica y casi mágica presencia. Se suman otros atractivos como safaris en vehículos 4x4 por la observación de cataratas, la navegación recreativa y de observación de vida silvestre en el manglar de Sierpe y un novedoso viaje exploratorio a la mágica laguna, un espacio gigante dotado de un sinfín de ecosistemas. Es una estrategia que nos une a dos cantones hermanos, estamos en el sur, el sur lo tiene todo, sin duda alguna, pero queríamos demostrarle al mundo que también tenemos un clima frío en el sur, un clima agradable, un clima rico y que tan solo una hora de diferencia puede estar disfrutando de arena, sol y mar y en tan pocos minutos va a estar en la zona fría del sur y disfrutando de los quetzales y la nubosidad y también la esencia de su gente y sus tradiciones. El sur es muy verde y Osa no es la excepción, estamos invitándoles a seguir visitando Corcovado y los parques Marino Ballena y la reserva de Isla del Caño. Por su parte, el cantón de Cotobrus renace en una oferta turística con amplias alternativas de actividades de montaña, en presencia de bosques primarios y nubosos que pintan de un verde infinito las inmediaciones del Parque Nacional La Amistad, así como una ruta llena de agua que abastece naturalmente a más de 24 cataratas de imponentes caídas y chorros de vida de hasta 149 metros de caída. Asimismo, en el destino sobresale la gastronomía de influencia italiana, la observación de cientos de especies de aves entre las que destacan el quetzal, pájaro campana y el toledo, endémico de la zona, como a sus más emblemáticas. También destaca un jardín biológico para la investigación científica con más especies de palmeras en el mundo, tours para conocer el proceso de elaboración de la miel, el cultivo del café de altura con alta calidad, la visita a fincas para explorar por dentro inmensos higuerones de varios metros o una inmersión a las tradiciones ancestrales del territorio indígena Nube Buglé. Para nosotros esto ha sido una escuela increíble porque, como te decía aquí, el turismo es algo muy poco y para nosotros poder complementarlo con la gran ayuda en información y educativa por parte de OSA, que ya es una cámara que está sumamente desarrollada. Para nosotros ha sido increíble el hecho de poder tener un producto que ya está diseñado y que funciona y poder estar de la mano con ellos para poder hacer lo mismo que ellos hacen aquí. Zabalito es una zona que tiene una complejidad de que tiene un producto cafetalero que es originario de acá, desde su fundación, hasta una increíble cantidad de flora y fauna gracias a la Parque Internacional Amistad, que es increíblemente extenso. Tiene una cantidad increíble de cataratas y puntos de acceso para poder llegar a la montaña y poder ver una cantidad de aves como son los quetzales, el pájaro campana, el toledo, que es una especie que está de aquí, de la zona. Para nosotros como cantón es muy importante el trabajo que se ha venido haciendo, hay grandes posibilidades de crecer, es un cantón joven en el tema turístico, hemos venido generando algunas alianzas con otras cámaras de turismo, por ejemplo el caso de OSA, vendiendo dos destinos turísticos con condiciones muy distintas una del otro. Sí estamos empezando a desarrollar algunos emprendimientos que mejoren las condiciones para nuestros visitantes. La estrategia entre quetzales y ballenas entremezcla experiencias únicas de playa, montaña, cultura, gastronomía y turismo rural. La ejecución formal de la alianza inició oficialmente a finales del mes de agosto, en medio de la temporada de avistamiento de ballenas, y en una época en la que es factible ver a un pareja de quetzales mostrando su esplendor. De manera adicional y aprovechando un desplazamiento terrestre de un poco menos de dos horas, entre cantones sobre la ruta Ovita-Palma al Norte-Pasorial-Cotobrus, en un recorrido de accesibles carreteras pavimentadas es posible experimentar en poco tiempo varios microclimas, pasando la brisa marina y el calor, al fresco viento y la fría sensación térmica de las montañas. Esta alianza empezó a tomar forma desde hace dos meses, a partir de la firma de un convenio de cooperación entre ambos gobiernos locales de las mencionadas cámaras. El 23 de junio cuenta con el apoyo del ICT como parte de los compromisos de promoción de la región Brunca, luego de la visita del ministro de Turismo y el presidente de la República meses atrás.